Herencia Fortabat, un giro inesperado. Los ADN que podrían cambiar todo. La posible aparición de nuevos herederos pone en jaque a una de las familias más acaudaladas de nuestro país. Esta semana se determinó que se realicen nuevamente ADNs a los supuestos nietos de don Alfredo. Y por esto, que el fémur de Juan, hermano de Alfredo, se transformará en la pieza clave de un esqueleto con muchísimo dinero a repartir. Hubo un testamento que desapareció. Porque Alfredo tenía un secretario de toda la vida que se llamaba Benzuzán, de lo cual todos los años le llevaba el testamento a Alfredo para que lo revisara, cambiara algunas cosas y después se lacraba. Y después se lacraba. ¿Vos crees que hubo cambio de testamento? Sí. Sí, sí, sí. Que el 90% contabas del testamento estaba destinado a tres personas que trabajaban en la fábrica. Y que Amalita había ido detrás de ese testamento porque no quería que aparezca Rafael como heredero. Que aparezca Rafael como heredero. Y ese testamento aparentemente se guardaba en una estancia San Jacinto. Y ese testamento nunca hubo testamento. Nunca hubo testamento. Que no se trata solo de propiedades o de liquidez o de las fábricas. También hay mucho oculto. También hay mucho oculto. ¿Cómo tomó la muerte de Rafael Rodríguez, el supuesto hijo de Alfredo Fortabanto? Pero no tengo la menor idea de quién es el señor, que debe ser un estafador y que no me interesa. Usted es un imbécil. Usted es un imbécil. A sus 40 años, Alfredo Fortabanto apareció en el obrador donde él trabajaba. Y dijo, estoy buscando un hijo. Y él le contestó, y yo estoy buscando un padre. En la última charla con mi padre, con Alfredo, aceptó como hijo a mi padre. Mirá. Y los dos se abrazaron y lloraron junto. Un largo tiempo. Alfredo aceptó como hijo a mi padre. Y los dos se abrazaron y lloraron junto. Un largo tiempo. Bien. Vamos a conocer ahora entonces de qué se tratan las novedades con respecto a esta situación. Hablamos de giro inesperado. Diego, ¿podés ampliar? Lo primero que tengo que decir, porque este programa no solo se ciña a los expedientes, sino también, bueno, aparte de la vida personal y lo que generan cada uno de los protagonistas de las historias, decisiones que no tienen que ver con nosotros. Y es que hay mucho enojo de parte de la familia Fortabat. Digo, no solo por la decisión de la justicia, sino quizá porque estemos tocando este tema y removiendo viejas historias que, lógicamente, ellos desmienten, ¿no? ¿Toda la familia estará enojada, Diego? ¿O hay una parte que está esperando que se investigue un poco más? Pregunto, ¿eh? Bueno, la duda está. Yo creo que son un bloque y, lógicamente, están asesorados. Está bien, Elena sería nola. Si ellos creen que esto es una estafa y un armado en contra... Lo que disidente es Elena, ¿eh? Claro, que está bien la pregunta de Cari. A ver. Está bien la pregunta de Cari porque si se devela la verdad para Rafael, también se devela para Elena, también se devela para todos. Te cuento la novedad. Sí, por favor, Diego, dale. Y, lógicamente, después sumamos información y puntos de vista y le damos un poco de marco a la historia. La justicia, en primera instancia, dijo, hay cuatro ADNs, se hacen sobre los varones. Alfredo Fortabat, sus hermanos y sus sobrinos. Todos varones porque hay un cromosoma que es más identificable cuando se trata de varones. Rafael Rodríguez era varón, ¿no? Y es su supuesto hijo varón. Bueno, se hace este ADN sobre cuatro de sus cuerpos, todos ellos fallecidos. Estos descendientes y hermanos de Alfredo Fortabat, que hay que decirlo, más allá de si Rafael Rodríguez fue o no su hijo, él no tuvo hijos y la versión que sostiene la familia es que no podía tener hijos. No me quiero ir por las ramas, pero hemos explicado, según fuentes directas que tenían acceso a Alfredo, que lo que él padecía era una horquitis testicular, me lo han dicho así, que es una enfermedad contraída en su vida adulta. De hecho, es una enfermedad de transmisión sexual, no es que él nació con algo congénito que le impedía ser padre. Puede haberlo adquirido posterior a haber tenido un hijo también. Claro, totalmente. Por eso me parece importante decirlo. En primera instancia, la justicia falla en contra de Rafael Rodríguez, en verdad de su familia, porque está muerto Rafael Rodríguez. Continúan el reclamo a sus dos hijos. Marcela, y nunca me acuerdo el nombre de la mujer. Walter y Mónica. Walter y Mónica, perfecto. Walter y Mónica siguen el reclamo. Bueno, la justicia falla en primera instancia y dice, estos cuatro ADN dieron negativo. Nosotros decimos que no es hijo de Rafael Rodríguez, de Alfredo Fortabat. Ahora, apelan la decisión los hijos de Rafael Rodríguez, la decisión va a Cámara, va a un tribunal, que lo que hace es volver a analizar estos resultados y tienen dudas, tienen dudas así como lo tuvieron los hijos de Rafael Rodríguez y dicen, no, vamos a revisar. Son ADNs que se hacen sobre el fémur, que es el hueso más fuerte, más duradero, digamos, de un cuerpo humano, donde queda un vestigio mayor de ADN. Y dicen, vamos, se tienen que rehacer dos de esos ADNs, casualmente o no. Bueno, son sobre el tío y el tío abuelo de Elena Fortabat. Es decir, sobre el hermano, uno de los hermanos de Alfredo y el hijo de este hermano, en concreto Juan y Carlos Fortabat. Se tiene que, esa es la decisión. La Cámara dice, se tienen que volver a hacer los ADNs. ¿Pero por qué motivo, Diego, se tienen que volver a hacer esos dos específicamente y no los otros? Bueno, desconozco si es que la cadena de custodia no estaba. Hay algo técnico, evidentemente, que no estaba. No sé si jurídico o genético. Los van a impugnar por ahí. Pero se tienen que volver a hacer. Es decisión de la Cámara, no nuestra, de la justicia. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro compañero Ignacio Bauchwitz, allí desde Olavarría, que seguramente ha estado en contacto con Walter, con el supuesto nieto de Alfredo Fortabat. ¿Cómo andás, Nacho? Bienvenido a la tarde. Hola. Muchas gracias. Estamos en Olavarría, con Fondo Olavarría. Estuvimos hablando con Walter en estos días. Las novedades son, primero, que la hermana fue a visitar a Walter. Hacía mucho tiempo que no se veían. Había como una pelea, o sea, por las formas que cada uno tenía o pensaba que tenían que mostrar sus cartas. Walter quería mostrar su verdad, lo hizo, lo hizo en la tarde. Y Mónica no, no quiso salir al aire y tampoco el estudio de abogados. Nosotros nos preguntamos por qué no. Si uno está reclamando algo y cree que tiene razón, ¿qué es lo que puede generar no mostrar lo que uno cree? Más sabiendo que uno tiene o cree que tiene razón. Walter esto se lo plantea a la hermana y le dice, acá hay algo raro, hay algo que no me cierra. Y le pregunta a la hermana si ella cobró algo, hubo un preacuerdo con la familia Fortabat, porque se decía en algún momento que, esto creo que fue la secretaria, que presuntamente había hablado de un acuerdo que no se respetó, y la hermana le perjuró al hermano que no había cobrado absolutamente nada. Bueno, esto empieza día tras día con una polémica, en esto también interviene el hijo de Walter, queriendo decir acá pasa algo raro. Bueno, lo que nosotros tenemos información, que Mónica fue a ver a Walter, y bueno, y empezaron a decir, bueno, tenemos que salir a hablar. Mónica aparentemente podría acercarse al programa, estamos esperando de que se comuniquen con nosotros. Mónica está como queriéndose animar, pero desde el estudio no quieren hablar. ¿Por qué no quieren hablar el estudio? Bueno, los que queremos, muchos queremos que no tienen pruebas. O sea, que por lo que uno no tiene, o sea, había una supuesta foto donde estaba Rodríguez, que estaba con Fortabat, esa foto desapareció, no aparece esta foto cuando preguntamos, entonces es como que algunos snipers se están cayendo. ¿Qué pasa en primera instancia? Como decían ustedes, fue en contra y ahora se está apelando, y la Cámara pide revisión, pero ¿por qué hay elementos? Se hablaba de que hubo una donación muy importante al centro de estudios del tema del ADN, y bueno, todas estas dudas también hacen que, bueno, aparte tenés derecho a apelar, y la Cámara te lo puede tomar o no el caso. Totalmente. Y esta es la carta de ese juego. Lo que creemos algunos, y lo que cree mucha gente, que en este tiempo que nosotros estamos mostrando toda esta información, que la familia Fortabat está muy enojada, una parte, como decían ustedes, porque otra parte todavía no pueden creer que con un patrimonio de 18 mil millones de dólares de herencia no le hayan dejado un peso al hermano, lo que se están preguntando es, están en tiempos de negociación. Nosotros les preguntamos al estudio si había un acercamiento, no nos quisieron decir nada. Perfecto, Nacho. Hasta ahí, hasta ahí. Y enseguida vamos a continuar con vos. Pero me hablaste de los ADN, por lo tanto nos vamos a ir con nuestro compañero Tucho, que está desde el Hospital Durán. Dale, Tucho. Me dicen que tenés una información súper explosiva. Exactamente. Y sumándome a lo que dice Ignacio desde la Barriga, yo estoy en el Hospital Durán. Aquí funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Y por qué digo que tengo una bomba yo? Porque aquí están los ADN que se peritaron. Y sumándome a la información de Ignacio, lo llamativo de todo esto es que el hospital recibió una donación de 200 mil dólares. Eso hace que lo que nombró Diego y lo que nombró Ignacio, la familia sospeche, y lo digo en potencial, estaría sospechando que los ADN que están acá, esos dos que vuelven a peritar, fueron alterados. Es muy fuerte lo que estás diciendo, Tucho, pero acá Cora va a respaldar de alguna manera esta información. Dale, Cora. El dato específico lo dimos aquí en A la Tarde, cuando contamos que Amalita donó un aparato a Durán de 200 mil dólares, que nada tenía que ver con algo que tenga que ver con el ADN, sino que tenía que ver con un aparato, con otro tema de salud. Lo que me cuentan es que llegó en un camión de loma negra, un camión especialmente acondicionado para el transporte de obras de arte, que cuando vieron el camión se sorprendieron porque dijeron en qué estado va a llegar ese aparato, pero cuando lo abrieron se vieron de qué manera estaba acondicionado ese equipo. No, no, ese camión. Y por otro lado, lo que me acotan a mí, justamente para sembrar esta sospecha, si los peritos fueron Corach y Di Leonardo, hay que tener precaución con estos ADN, porque justamente Di Leonardo era la encargada, estaba a cargo del Hospital Durán. Totalmente, vamos a unir entonces nuevamente, le pedimos a nuestro compañero Tucho que reconfirme esto que estás diciendo. Tucho, repetí por favor, queremos volver a escuchar esta bomba que acabás de detonar. Repetimos y detonamos nuevamente la bomba. En el Hospital Durán funciona el Banco Genético de Datos. Aquí están los cuatro ADN que estarían en disputa para la familia Fortabat. Para la familia en la cual nosotros estamos abogando y tratando el tema, tienen una sospecha muy grande. ¿Por qué? Porque aquí, como dijo Cori, como se divirtió en este programa, recibieron una donación de 200 mil dólares. Oh, casualidad, en el momento en que se estaban realizando los ADN. Eso hace que los damnificados crean que el material genético pudo haber sido adulterado y con esto, repito, pudo haber sido adulterado para que los resultados sean negativos. Exactamente, con lo cual hace falta repetir los ADN. Ya no hay mucho más por pedir. Por lo menos intuyo dos de ellos que deben ser los más cercanos a Alfredo Fortabat o digamos, o cuyos cuerpos contengan mayor cantidad de ADN. Si no, uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se rehacen los cuatro? No, la justicia dijo, hay que rehacer dos. Tengo una versión de alguien cercano a la familia Fortabat que desmiente... A ver, esto es un mar de dudas. A ver, dale, Diego. Es un mar de dudas que por eso también indagamos y podemos pasar horas hablando del tema porque de un lado dicen A, del otro B, de un lado blanco, del otro negro. Bueno, esta persona cercana a la familia Fortabat me asegura que nunca existió la donación de esta aparatología al mundo nacional de datos genéticos. Bueno, pero por eso lo expongo, porque me lo afirma. No es que me dice, a los Rosenfeld no sé, no me acuerdo, no. Me dicen, no existió esa donación. Hay mucha gente que trabajaba en ese lugar y que se acuerda perfectamente de la donación porque no fue cualquier donación. Repito, estamos hablando que de repente aparece un camión de los de Loma Negra, no estamos hablando de la magnitud que tenían esos camiones, con todo lo que llamaba la atención en ese entonces. Cortaron la calle, contaste. Se cortó la calle. A ver, hubo un operativo realmente muy importante de alguien que realmente tenía poder como para poder habilitar y hacer todo ese tipo de movimiento. Digo, teniendo en cuenta que supuestamente la justicia, entre otros elementos, toma esto para sospechar, yo creo que si me afirman esto es porque quizás no haya quedado un registro oficial de la donación y que la donación haya sido por un camino extraoficial. Claro, bueno, más llamativo todavía entonces. Tal vez lo que te dicen a vos, Diego, que es lo que vos leés textual, es que no fue donado para el banco de datos, pero sí, según lo que dice el Cori, para el Hospital Durán. Sí, es llamativo. Puede ser ambigua la información. A mí me da mucha curiosidad saber qué es lo que pasa con este caso, con el caso Fortabat, porque se arma una grieta, se arma un Boca River tremendo con respecto a este caso y moviliza mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, el testamento desaparecido. A ver, si eso no. Hay gente que está furiosa. Se repite con todo este tema de las herencias, porque los ricos no quieren dejar su riqueza ni repartirla y porque los pobres quieren tener otra postura. Así de simple, uno más o dos. Sí, y además desnuda esos secretos que a veces prefieres que sos de clase aristocrática que eres. Sí, mirá lo que es este árbol. Este árbol genealógico. Ponele, estamos hablando de este señor, Alfredo Fortabat. Mirá todas las derivaciones que tiene. Si tenés que reacomodar, insertar, en este caso, al que falta. Al único heredero. ¿Dónde lo ponés? Y toda esta gente que está por ahí, ¿va a devolver la plata? No. ¿Devuelvo el departamento, el yate, la empresa? No, ninguno la quiere alargar. Déjenme ir un poquito con nuestro compañero Nacho, ayer no la abarría. Nacho, ¿alguna otra novedad que nos puedas compartir? Sí, les voy comentando que en la conversación con Walter hoy, que nos pide estar dentro de los días, pero estuvo realmente presionado para no salir en cámara nuevamente. ¿Cómo presionado? ¿Cómo, Ignacio, presionado para no salir? Claro, él está presionado que no salgan, no quieren hablar. Para mí están en plena negociación esperando que... ¿A quién lo presiona? Y bueno, lo presionan, ellos tienen una actividad jurídica que están viendo de ganar plata en esto. Vamos a la realidad, detrás de esto hay mucho dinero. Nacho, te aporto, te sumo información, intenté hablar con Marina Silvana Rascaeta, que es la abogada de Marcelo, no sé si... de Marcela, perdón, y de Walter. De Mónica, de Mónica. De Mónica, ¿cómo la tengo con los nombres? Bueno, no importa, de los supuestos nietos de Alfredo Fortabat. Me dice, silencio total, no me puedo referir a la causa. Y siempre me dice lo mismo, ¿estás bien encaminado? Vos. Cuando trato de chequear una información, lógicamente que es información que viene de la justicia y la tenemos chequeada. Hay algo que hizo ruido, disculpame, y hoy me cuenta Walter que cuando Alfredo Fortabat se abraza con Rodríguez y le dice, andá buscando un hijo, y él le dijo, andá buscando el padre, se abraza, él dijo que lo iba a reconocer, y le mandan a tres arroyos, gente que dicen que había sido de la empresa, de Loma Negra, a buscar las partidas de nacimiento, los documentos de todos. Y después de esto, a los tres meses, muere Alfredo Fortabat, que algunos dicen que fue por un coágulo, otros dicen que tuvo un accidente de caballo, después se murió, bueno, pero a los tres meses de este suceso, ¿no? Y Walter lo plantea con sus dudas, dice, yo tengo dudas realmente, ¿qué pasó? ¿cómo murió? No nos avisaron, bueno, pero habían ido a buscar los papeles de todos. Entonces, esto es parte del libro, ¿no? ¿Por qué iban a buscar los papeles? O sea, llama la atención el desacuerdo entre los hermanos, no entiendo bien por qué, es porque cuando hablamos con Walter, habló abiertamente, hasta que le empezó a sonar el teléfono, la abogada, bueno, tendrá sus razones, pero me pedía, sáquenlo del aire, córtenlo. Sí, es raro, es raro. ¿Por qué? ¿Por qué si hay una verdad en la mano, y si tiene la verdad en memoria de su padre? ¿Por qué no la cuentan? Sí, Ignacio. Una persona que sistemáticamente todos los meses cambiaba el testamento. Cuando se muere el testamento, ¿no está? No, claro. No puede ser, no puede ser, claramente. Además, un detalle mínimo, un detalle mínimo que parece igual para mí bastante significante, cuando la aborda el periodista, Amalia, y ella se enoja, incluso lo insulta al periodista, a ver, habla claramente que le estaba tocando un punto débil. No nos olvidemos que Nacho, desde Olavarría, nos cuenta que repetidas veces, y cada vez que se cumplía un año del fallecimiento, se hacía la misa en donde se la encontraban a ella. O sea, ella dice que no lo conoce y en algún momento lo tiene que haber visto. Totalmente. Y cerramos, sí, dale, Cora. Prometo, dice, L, para la familia Fortabat, ¿no? Porque lo que la donación la hizo la fundación de Fortabat. Y lo que me dicen es, el equipo es un citómetro de flujo donado al servicio de inmunología, cuya directora era Ana María Dilonardo, también directora del Banco Nacional de los Datos Genéticos. Penito de parte de la familia Rafael Rodríguez. Exactamente, y lo que me dicen es que la donación fue directamente al hombre de Dilonardo. O sea, la contraparte del peritaje, la contraparte de la familia Fortabat. Es muy sospechoso, es muy sospechoso. Bueno, seguiremos investigando. Ignacio, te mandamos un beso muy grande. Hasta la próxima.